¡Suscríbete al canal! ...que se ha tenido ya en lo que es prácticamente el cierre de la campaña y hablar por supuesto de esos paradores en cortos que tiene Yaquis, los lujos que tiene Yaquis en las paradas cortas con gente como Alfredo Mezga, con gente como el Borrego Sandoval, Kevin Flores y se une por supuesto la llegada del nicaragüense Ebert Cabrera. Sí, así es. Gracias a Dios me he estado sintiendo mejor conforme va pasando el tiempo y como tú dices lo bueno que es en el cierre de campaña, que es cuando ya vienen los playoff y es donde todo el mundo queremos estar. Bueno, pues en la jaula de bateo muchas veces uno se deja guiar por lo que le dicen y lo que le dicen que está haciendo mal, más sin embargo uno omite el sentir, ¿no? El sentir de uno en la mecánica quiere decir mucho, el famoso feeling, ¿no? Entonces simplemente toma los consejos que te sirven y te dejas guiar por lo que estás sintiendo tú en tu mecánica y seguir practicando, ¿no? Las cosas van saliendo. Muchas veces uno cae en un error cuando trabaja, cuando trabajas mucho porque te está yendo mal, caes en un error de hacer demasiado swings y demasiado swings y eso provoca más cansancio y te sigues metiendo en un hoyo más grande, ¿no? Lo mejor, lo más recomendable es trabajar y hacer swings de calidad donde tu mecánica realmente sientas que está progresando y simplemente eso, ¿no? Hacerlo de calidad y no quedarse tanto tiempo trabajando en un solo día, ¿no? Puede hacer paso a paso y conforme va a pasar de los días para que tu cuerpo no resienta tanta carga de trabajo. Sí, así es. Tú sabes que Yaquis de Ciudad Obregón se distingue por tener a, si no a los mejores, a uno de sus mejores jugadores en cada una de las posiciones, ¿no? Y me ha tocado la fortuna de tener a tres grandes shortstops como Amécega, como José Luis, el Borreo Sandoval y ahora con la llegada de Cabrera, ¿no? Son tremendos infielders, gente con grandes cualidades, con mucha ética de trabajo y la verdad con gran experiencia, ¿no? Que vienen aquí a aportar su granito de arena para seguir llegando lejos nosotros. Bueno, Águilas ha hecho un gran trabajo este año, ¿no? Ha formado un gran equipo, se ven los resultados, ¿no? Es un equipo que está por entrar en los playoff y que pelea, ¿no? Que no es un enemigo fácil de vencer y la verdad la rivalidad de Yaquis y Mexicali, desde que yo llegué aquí o desde que estaba en Mexicali ha sido así, ¿no? Mexicali y Obregón siempre tienen grandes series. Por lo que yo recuerdo, la mayoría de las veces nos gana Mexicali en la temporada regular, pero curiosamente en los playoff nosotros los tenemos de todas y todas, creo. Gracias a ti.